Alternativa por Navajas nos cuenta que el pasado jueves 6 de febrero tuvieron noticia de la decisión del escultor Manolo Rodríguez de trasladar sus obras del museo que se construyó para su exposición queremos dejar constancia de que dicha decisión no había sido comunicada al ayuntamiento el día siguiente, el viernes 7 de febrero, fuimos a hablar personalmente con Manolo Rodríguez para conocer de primera mano su decisión y los motivos que le han llevado a tomarla procediendo a dar ahora nuestra explicación efectivamente, el 8 de febrero del 2019 se solicitó por escrito una reunión por parte de Manolo Rodríguez con registro de entrada en el ayuntamiento y es cierto que no se ha mantenido una reunión con todos los concejales pero sí hemos hablado con posterioridad a esta solicitud en diversas ocasiones para tratar de solucionar algunos de los problemas que nos comunica básicamente podríamos resumirlos en dos la apertura del museo durante seis meses al año en lugar de mantenerlo abierto todo el año y el uso no exclusivo de las instalaciones del museo en la reunión que mantuvimos con Manolo Rodríguez el pasado viernes le pedimos que reconsiderase su decisión pese a las precarias instalaciones que actualmente se ve obligado a ocupar el ayuntamiento nunca nos hemos planteado que el edificio que actualmente ocupa el museo y la Turis Info volviesen a convertirse en sede del ayuntamiento aunque Manolo nos transmitió que desde el año 2010 ha percibido que hay gente que no está de acuerdo con que el ayuntamiento fuese trasladado y que esta percepción ha sido más intensa este año que está cansado de escuchar este tipo de comentarios por los cuales según nos explica son un motivo de peso para la decisión que toma en todo momento le transmitimos que a la gran mayoría del pueblo nos gustaría mantener el museo y su obra en navajas parece ser que la decisión está tomada por su parte por parte del actual ayuntamiento decir que queremos que su obra siga expuesta en el museo que se construyó para exponerla y seguir colaborando con Manolo como hasta el momento